¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea... A ver cabrón... ¿Te estás quejando? De... Ay, 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 la... Eh... Que no voy a tener que hacer, pero Trio es una Play 3 funcional. Laptop... Extracting files... 2% Ah... Eh... Entonces no es un... Tengo una Play 3... Entonces eso se ha convertido en un... Creo que tengo una Play 3... ... Tengo dos junkos... Lágrí... Nada número 320 de attackания... Me gusta tus niños este ONE... Lopen el bol... Tengo una Play 3... Devever tienes que ser ruido... Me gusta Your Honor... Tiene mucho deprábado... ¡Gracias! ¡Ah! Esto así ha sonado como frase de Millonetti, ¿sabes? No sé en cuál de mis tres casas Tendré que preguntarle a la criada ¡Ay! ¡No! ¡Ve a tapar ahora! ¡No! ¡No! ¡Corta! ¡Gracias! 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 Sí. Sí. No. No. Ah, ¿cómo? Ah. No. 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 No, no, no. No. No, no. Ah. Ah, ok. I'm on the right track. 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 Relativamente, o sea, pero lo puedes conseguir bastante más barato. ¿Por qué me has seguido? I'm on the right track. I'm on the right track. I'm on the right track. Bueno, hay gente que le gusta que le roben. O sea, dentro de la premisa... ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No. 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, avísame ¡Suscríbete! Oh, this is what... ...I'm talking about... ...I'll give it to Rosa when I see her Ok A ver Pero si luego le dijimos en directo Luego le hablamos en directo No, porque me dijo Que si necesitaba ayuda En algo Que tenga que ver con Twitch Que me he echado un cable No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡La bebida! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, vale Ah, vale Ah, pues toma por culo esto Lo tengo Pues no te voy a engañar Eso significa que Te merece Ya Porque eso no es sano O sea que no te merece la pena O sea, si literalmente Lo tratas como una droga Ahí no es sano No te voy a engañar No te voy a engañar No te voy a engañar Literalmente Literalmente has hablado Del mono Que eso solamente Se producen con Sabes No te voy a engañar ¡Suscríbete! 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 No, el mono es como se le dice a cuando dejas de consumir una droga te entran para que te te da el nervio estás ansioso puedes llegar incluso a tener sudores fríos por querer ir y El fin de la calle para los tiendas. Algo ha sacado de ellos.